Después de que el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, dijera a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, que como ella tenía vara alta en la federación buscar el apoyo policíaco, la presidenta municipal logró atraer 60 elementos de la gendarmería. A partir de este lunes, el municipio llegaron los elementos de las fuerzas federales. En total se suman 120 efectivos en Salamanca. Así lo dio a conocer a Hernández Cruz, quien manifestó en rueda de prensa que está preocupada por el tema de la inseguridad y ante la falta de elementos estatales, tuvo un acercamiento con Nicolás González Perrín, titular de la División de las Fuerzas Federales. El día de ayer llegaron elementos de las fuerzas federales que se integran a la Guardia Nacional y que estarán trabajando en Salamanca en materia de seguridad de manera importante. Nosotros estamos en la disposición de dar todo el apoyo necesario al tema de seguridad, como ustedes saben, nuestro presupuesto está encauzado justo a recuperar la tranquilidad del municipio. Esto para realizar un trabajo coordinado y recuperar la paz y tranquilidad de las familias almantinas. La Edil comentó que el actor de los elementos se suma al trabajo que realiza la policía municipal, además de ejercer acciones conjuntas para cumplir el ideal de que Salamanca cuente con el mejor modelo y elementos policíacos. Para Noticieros Expresa TV, Claudia Padilla.